Mi nombre es Matías Jiménez, soy jugador de la Sur 18 y juego de volante central. Mi ciudad de origen es Santiago, Santiago de Santiago. Bueno, después estuve un paso por Aysén, que fue un año y medio más o menos. Después llegué acá. Mi llegada a Conce fue una anécdota buena, la verdad. Yo estaba con mi papá de vacaciones acá, por decirlo así, y vinimos a ver a Conce como regalos de Navidad. Mi papá es fanático del club, entonces revisando Facebook, le salieron las pruebas masivas de mi año. Y ahí él me dijo, oye, tú andes con las cosas en el auto, las pruebas son entre horas más. Entonces dije, ¿por qué no almorzamos acá y nos quedamos a las pruebas? Y dije, ya, bueno. Y ahí llegué a Conce a las pruebas masivas. Lo primero que quería era quedar, no podés saber nada más. Y ahí llega el profe y nos dice, ¿sabes qué tú te has considerado para este año? Y ahí como que me entró una calma y una alegría. Mi sueño es debutar, entrar a la cancha y ojalá se le esté roa. Para mí, la beca de Restorma, para mí y para mi familia igual, fue una gran ayuda. Nos facilita un alojamiento. Como yo no soy de acá, el poder llegar a un lugar tranquilo. Es importante para poder cumplir este sueño. El Conce, eso que nos une. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Gracias.